La verdad es que quedó como ustedes pueden ver, como de primer mundo, desde los colores, desde la iluminación, en sus camas, en los equipos y realmente me da mucho gusto ver a las enfermeras que ahí estuvieron contentas porque finalmente tienen un lugar digno para trabajar, un lugar digno donde atender a los niños y pues la niñez para mí, ustedes saben que es como todo lo más importante. Sonora